Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Juan se fue de su casa muy enojado a su trabajo Por una fuerte discusión con su familia Se fue de su casa lleno de coraje, llegó insalvaje Fue creciendo su ira a toda velocidad Y se fue sin que se ve a nadie ni un adiós Pasándole fuerte al acelerador De tu alma decía su familia por no comprenderlo Y se fue en la carretera sin control Y no fue el cañón que se atravesó Que se lo llevó al otro mundo para nunca regresar Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tus ricos y con una sonrisa Con una alegría aún en la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Y se fue sin que se ve a nadie ni un adiós Pasándole fuerte al acelerador Que no me decía su familia por no comprenderlo Y se fue en la carretera sin control Y no fue el cañón que se atravesó Que se lo llevó al otro mundo para nunca regresar Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tus ricos y con una sonrisa Con una alegría aún en la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Por eso vive todos tus días sin tus ricos y con una sonrisa Y no es como si fuera tu despedida en esta vida Soy un hombre de mi vida y hay que vivir con alegría Porque ayer por la noche mi amigo perdió la vida Y yo no quiero morir más que yo voy a recobar Quiero recuperar tu último día Como echan los planes con la mano de tu boca Y no de crecer la vida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tu ricos y con una sonrisa Con una alegría aún en la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes